Hace un poco más de 30 años no había guerreros, no había un solo santista, el Santos Laguna simplemente no existía, pero un puñado de laguneros tomaron la decisión de regresar el fútbol a nuestra tierra, aunque ni ellos mismos sabían que ese equipo terminaría invadiendo nuestros huesos, nuestras venas y finalmente nuestros corazones. El domingo 4 de septiembre de 1983 a las 4 de la tarde empezaba la historia en el viejo estadio. Primer partido, primer gol, primer triunfo, primer rival, primer uniforme, primer equipo, primer escudo, primer nombre y primer dueño. 30 años después, vuelve a ser 4 de septiembre. El nombre del equipo es el mismo, pero el apellido cambió por uno más nuestro. El color evolucionó de un verde esmeralda a un verde más intenso, más vivo. El estadio es nuevo, es más grande y espectacular. El primer dueño también cambió. La primera playera fue sustituida por la que desde 1986 es la preferida de los laguneros. El primer escudo también cambió y evolucionó y desde 1996, cada 4 años en promedio, se le ha tenido que agregar una estrella que representa cada campeonato de liga. El Santos Laguna llegó para quedarse. Un equipo aguerrido de hombres que siempre le impregnaron a esta franquicia un sello soñador, un sello ganador, un equipo de logros en la cancha, en la tribuna y hasta en el escritorio. Un equipo emprendedor, un equipo impulsador. Pero los logros y campeonatos brillan tanto que a veces no dejan ver que este equipo está hecho de derrotas, de malos momentos, de malas rachas, que con el trabajo de miles de corazones se ha podido superar, usando como cimientos esas experiencias amargas y dolorosas, para aprender de ellas y retarlas para seguir soñando. Este equipo no solo son 11 hombres en el campo de juego, son decenas, son cientos, son miles, casi millones de santistas poniendo el corazón por encima de todo, sabiendo que al final el resultado podría ser una victoria o una derrota. Pero el resultado jamás será una batalla que no se haya peleado con todo el corazón. Después de 30 años, podemos decir que el Santos Laguna es un equipo como pocos, que seguramente no es el mejor del planeta, pero quizás sea el más aguerrido del mundo. Santos Laguna, emocionándote desde 1983. Gracias por ver el video.